Si hay un símbolo del crimen organizado en Nápoles, ese son las velas del barrio de Escampía. Hoy solo quedan cuatro de los siete edificios que albergaron a unas 100.000 personas. La previsión es derribar otros tres y que solo quede uno, con el que se recordará el fracaso de un proyecto urbanístico donde la camorra instaló su casa. Porque al final, la mafia se nutre del desempleo y la marginalidad. Y en estos edificios hay arraudales. Es prácticamente imposible entender Nápoles sin las velas de Escampía y las velas de Escampía no podrían estar en otro lugar que no fuera Nápoles. Hacen parte de un barrio popular muy grande que fue construido entre los años 70 y 80. Los edificios estuvieron planteados para 60.000 y al final le pusieron 90.000 y se quedaron todos viviendo aquí cuando los edificios tampoco no estaban acabados. Lo que sí me parece importante es llegar a saber cómo un proyecto urbanístico y arquitectónico puede influir de verdad en la vida de las personas. Claro, porque si pones mucha gente pobre, sin trabajo, a vivir todos juntos en un sitio que no le gusta y que no le da posibilidad de hacer otras cosas como, no sé, tampoco no había nada. No había limpiante de deporte, no había servicios a las escuelas, al mercado y todo lo que necesitaban. Claro que es más fácil que esta gente se convierta a hacer otras cosas ilegales y intentas buscar su vida en otra manera. Las personas que hoy viven aquí son personas que están ocupando ilegalmente los edificios. Se dice que el diseño interior también favoreció a que se cometieran todos los actos delictivos que hicieron famosos estos edificios en los 80 y 90. Aquí estamos en el pasillo, esto de distribución a los edificios. Lo que pasa es que este pasillo, que es un sitio que es muy degradado y siempre fue degradado, no tiene mucha luz natural, te construye un escenario que está perfecto para hacer actos ilegales. Si uno se asomaba por aquí, desde aquí puedes controlar lo que pasa, si hay gente que está llegando y entonces se podían poner desde un pasillo a otro y avisándose. Y es que todos estos pasillos, escaleras y puertas fueron durante décadas el punto de venta de droga más grande de Europa. Uno de los principales negocios de la camorra. ¿Cuánto dinero se recaudaba aquí? No había la posibilidad de poder ver los dinero, porque los dinero se pusieron a cada hora. Nosotros hicimos 10.000 euros de facturación y cada hora o una hora y media un responsable a portarse de via. Pero si no me han raccontado bugie, supongo que en los 200 o 250.000 euros a vela. Entonces, el punto es que lo Estado sabe quién es la camorra, cuántas personas se han formado, de lo que hacen y de lo que hacen. Y se puede dejar de ser camorrista? Yo pienso que un camorrista, vero y propio, lo se puede abandonar solo en dos versiones. O la muerte que lo puede liberar de cualquier su pensamiento, o pentirse davanti a un magistrado y comenzar, y no comenzar nunca, según mí. Traficar con droga era y es la salida para una gran mayoría de habitantes de Las Velas. ¡Gracias!